Buenos días. Bueno, presentamos hoy a Juan Micarrión, lateral izquierdo, viene del Sabadell, donde ha jugado más o menos unos 15 partidos este año. Jugador importante, nos va a reforzar ese lateral izquierdo, nos va a generar ahí competencia para, lógicamente, cuanta más competencia y más exigencia, pues va a permitir que suba el nivel. Y, bueno, ya le conocéis, porque creo que el año pasado, la temporada pasada, dejó algún detalle importante, como un gol de falta. Por lo tanto, bueno, creo que es un jugador que nos va a aportar, como os he dicho antes, esa competencia en el lateral izquierdo, una posición en la que teníamos que doblar, porque no teníamos, quizá era la única posición donde no teníamos esos dos jugadores por puesto específicos. Y, bueno, con esto ya prácticamente, y con lo que puede venir, creo que vamos a cerrar la plantilla con dos jugadores por puesto. Y, nada, desearle la mayor de las suertes, agradecerle, la verdad, el interés que ha mostrado por venir al Real Murcia, y desearle lo mejor. Lo dejo. A ver, la decisión es porque la llegada del nuevo míster en Sabadell sí que perdí bastante protagonismo, y sí que le dije a mi gente que necesitaba salir porque yo creo que quería tener más protagonismo. Y en el momento que salió la opción del Real Murcia, ya se lo dije a Javi que mi primera opción era, o si me quedaba Sabadell lo iba a Murcia, no iba a otro 100, porque cuando te sale la opción del Murcia no puedes pensar en otra cosa que venir aquí. Muy buenas. ¿Alguna vez que hay que tener un equipo hecho para estar arriba, o las cosas no sabían ir? ¿Qué objetivo deben ir? ¿Qué objetivo deben ir el director deportivo, el club, o la final? Yo creo que las expectativas siempre juegan una mala pasada cuando las cosas no van bien, y si te las pones altas, pues quizá que cuando no se consiga al principio los resultados, pues sí que puede haber esa presión de que el objetivo era ese. Pero yo creo que ahí estamos en el momento que podemos conseguir los objetivos marcados del equipo, pero creo que tenemos que tener los pies en el suelo y poco a poco hacer una segunda vuelta lo suficientemente buena como para estar peleando, para meterte donde queremos todos, que es ahí arriba. Hola, Javi, bienvenido. La gente te recuerda de ese gol de la temporada de pasar aquí con el Sabadell, pero ¿qué se puede decir en cuanto al equipo, por favor, qué tipo de gratis que lo vas a encontrar? ¿Qué te ha aficionado? Soy un lateral izquierdo muy ofensivo, que le gusta siempre ser protagonista en ataques y que defensivamente también cumple bien, que no me gusta cometer errores defensivos, pero mi faceta ofensiva sí que destaca mucho más que la defensiva. Sí que tengo un buen golpeo de balón y que sí que me gusta tirar el balón parado, sí que me gusta lanzar los córneres y demás. No sé si has seguido a la negocia esta temporada, y si viste el partido, imagino que sí, el otro día contra el Sábado contra el Córdoba, ¿qué te pareció el equipo? Me gustó mucho el equipo, está muy entrado a nivel defensivo, sí que vas a Córdoba y tienes que saber que vas a un estadio duro y que ganar allí no es fácil. Vi al equipo con mucho empaque y que sabiendo el partido que tenía que jugar y esperando y teniendo su momento, y sí que tuvo varias ocasiones para llevarse el partido. Sí que ganar en Córdoba es complicado, como he dicho, pero hizo un partido muy completo. Sí, he hablado con Pablo y me ha transmitido que vaya con mucha gana, con mucha ilusión y que haya ayudado al proyecto y que consigamos a todo el mundo el objetivo que nos habíamos marcado. ¿Tu trayectoria? ¿Te preguntaba jugar quizás en un club con la exigencia o la masa social que puede tener en el público, en el público, en el público, en el público, en Sabadell, no sé si esto supone también un reto para ti. Sí, esto es un salto importante en mi carrera a nivel de club, sé que la presión aquí es muy grande porque la masa social que tiene en Murcia es brutal y para mí es una oportunidad que debo de aprovechar de jugar en Real Murcia porque cualquier no juega en Real Murcia, es un club que se tiene que disfrutar, sufrir y sobre todo que se consigan los objetivos. Bueno, pues a día de hoy, como teníamos previsto, los dos laterales están cerrados, sobre todo el lateral izquierdo que era igual que más nos preocupaba un poco por lo que he comentado antes. Vamos a tener dos jugadores por posición, por lo menos en posiciones más específicas y nos faltaría uno o dos medios centros. Con la lesión de Imanol, la salida que creo que en breve saldrá Arturo Molina, tenemos que incorporar en principio uno, yo creo que van a ser dos centrocampistas y con la salida de Rodri y de Iker, pues un mínimo un delantero. Yo creo que, en Francia, hoy, inicialmente no es tan solo un medio centro, ahora con la lesión de Imanol, ¿cómo explica? No sé si también eso explica porque el entrenador está apostando por jugar con tres centrocampistas y el equipo de su experiencia es un poco justo. Sí, va a depender un poco, como tú has dicho, del sistema, pero bueno, al margen de que juegue con dos o con tres, si es verdad que, por ejemplo, el otro día se lesiona la REAC, en principio esperemos que no sea grave, pero sí que ahí ves que te quedas un poco corto, por lo tanto, bueno, si nos podemos permitir traer dos centrocampistas en vez de uno, pues muchísimo mejor. ¿Jugando con dos centrocampistas, ahora de dos posiciones, dos jugadores por puerto, realmente trayendo dos temas a cinco, en medio campo, sería la única posición que no sería por puerto, ¿cómo? Bueno, dependiendo un poco si jugamos con dos o con tres, como habéis comentado, es verdad que al final vas a tener a Imanol fuera, lo que resta de temporadas, esperemos que se recupere antes, pero prácticamente difícil poder contar con él, y la salida de Arturo, pues bueno, pues te obliga a buscar dos centrocampistas, de un perfil diferente, los dos, pero bueno, sí que por lo menos en medio campo, intentar que si pasa cualquier cosa, no ir muy justos. Al final es cambiar jugadores, y aún así, pues reducir un poquito la plantilla. De los perfiles que está buscando en el centro del campo, ¿se entiende que uno tiene que ser más destructivo, un centro más creador, o en qué punto está esa búsqueda de los dos jugadores del centro de comparación? Bueno, sí que es verdad que hablando con Pablo, con el míster, buscábamos un centrocampista, bueno, un poco más de presencia, con piernas, que tenga un poquito de recorrido, aún así que tenga buen pie, que sepa jugar, pero que nos dé eso un poquito más, más de presencia en medio campo, y luego la posibilidad de, pues, un jugador más que pueda jugar entre líneas, que tenga esa capacidad de girarse en tres cuartos, que nos quede un poquito más de talento de fútbol ahí en esa posición. Un poco lo que podía hacer Arturo Molina, que al final, bueno, pues Arturo, bueno, por diferentes motivos, pues era ese jugador que nos podía aportar eso, es un jugador que supera líneas, que llega bien al borde del área, es un poco un perfil Arturo, o igual un poquito más dinámico, con más presencia en tres cuartos. Y luego te falta también un delantero, salieron dos, y en falta uno, seguramente, bueno, por lo menos, siempre en la pieza más codiciada, en cualquier mercado, un delantero que firme goles, que al final es lo que hemos buscado, que es el segundo partido, ¿cómo vas a buscar? Quedan dos días y medio. Dos días y medio, si es verdad que, hay pocas opciones, es la realidad, porque al final, delantero buscamos todos, y es difícil, porque el que está jugando y está haciendo goles, lógicamente no sale, y el valor de este tipo de jugadores en el mercado es alto. Por lo tanto, bueno, si es verdad que buscamos un delantero igual, diferente, o que pueda competir en esa posición con Carrillo, porque ahora mismo, cuando ha estado fuera, es verdad que si le pasa algo a Carrillo, pues no tenemos ese jugador tan específico, pero también contamos con la posibilidad de jugar que juegue Dani Vega por dentro, que ya lo hizo el año pasado, y creo que estuvo a muy buen nivel en esa posición, que es un delantero diferente, pero bueno, sí que te da opciones también de jugar con uno, con dos, con Alex, igual buscar un delantero mixto que te pueda jugar como nueve referencia en punta, o de segundo delantero con más movilidad, hay algunas opciones, esperamos que en los próximos días se pueda cerrar. Gastón Vallés, al final, creo que fue al español, creo que sí, creo, tengo más noticias que tengo, creo que va al español. Bueno, al final parecía que lo iba a cerrar el Elden, se lo iba a ceder, había varios equipos interesados, pero bueno, tampoco se llegó a avanzar en esa negociación, y la última noticia que tengo es que va al español.